Me llamo Juan Sebastián La Verde, tengo 11 años. Lo que más me gusta hacer en la vida es ayudar a las personas a través de mi voz. Sebastián es una personalidad. Ver a mi hijo haciendo arte, cantando, danzando, es un tema que me conmueve muchísimo. Solo lo miro y veo a una persona que puede llegar muy lejos. Lo que quiere expresar mi cuerpo todo el tiempo es la felicidad. Yo hago feliz al que me está viendo. Es el propósito que tiene mi expresión corporal. Por eso cuando me muevo en los zancos, cuando danzo y cuando hago cosas así me siento como libre. La gente siempre está pensando en el tiempo. Todo el tiempo es yo tengo que hacer y ya estoy viejo, ya no puedo. Yo quiero que la gente se olvide del tiempo para que sea feliz con lo que hace y no que el tiempo le esté quitando todo el tiempo sus sueños. Sebastián siendo tan pequeño logra de una manera muy fácil ser muy grande. Él tiene una fuerza interior que la saca cuando canta, que lo hacen ver gigante. Yo quiero tener pasos de gigante, abrir un castillo de sueños, viajar por el mundo para que el mundo escuche mi voz. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo es mi vida, tú me haces sentir con esa sonrisa que cambia la vida. Llegaste hasta aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirar a sus ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Y cómo olvidarte. Si la vida me enseñó que vas primero. Que no importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede separar. Y cómo olvidarte. Me gusta, Vaya. Exactamente. Te goza ese niño, por Dios. Está cantando mejor que yo. Qué versión de esa canción. ¿Cómo te llamas? Bienvenidísimo. Hola, me llamo Juan Sebastián La Verde y me gusta que me llamen Juanse. ¡Guau! Eres genial. ¿Cómo vas a estar aquí al lado, Juanse? Bueno, antes de seguir, les quiero presentar a un amigo muy especial para mí. ¿Quién es? Ay, no. Así es, que es tan hermoso. Juan Seguiel, ¿cómo se llama? Se llama Fisgón. Hola, Fisgón. Qué belleza. ¿Hace cuánto tienes a Fisgón? Hace casi un año y medio. ¿Cuántos años llevas cantando? Uy, desde que puedo hablar. Yo tengo una pregunta, ¿por qué decidiste cantar hoy cómo mirarte esta canción que es tan especial para mí? Es que siempre me gustó, pues, su letra, el sentimiento que uno le puede transmitir a las personas, pues es muy lindo. Entonces, por eso elegí esta canción y porque, pues, me gusta mucho tu letra. Muchas gracias, amigo. Me pareces un ganador, me parece que tu voz tiene sentimiento verdadero. Espero que puedas estar en mi equipo y podamos seguir cantando estas canciones y algún día cantar una de estas canciones juntos. Bueno, lo voy a dejar aquí para que sigas con Fisgón. Estamos un poquito como en desventaja, pero a mí no me importa. Yo voy a luchar por Juan Seguiel. Qué voz, hijo, qué machera, cómo la dominas, cómo tienes diferentes niveles de expresión. Tienes un color de voz muy, muy especial. Yo creo que tú eres un posible finalista, si no, ganador de este programa. Entonces, para mí sería un gran honor hacer parte de tu camino en la música, que este paso por este programa lo hicieras a mi lado para que aprendamos muchas cosas juntos y para que nos ganemos el programa, si se puede. Así que cuentas conmigo cuando quieras. Este es tu equipo y ojalá que me honres con tu presencia. Felicitaciones una vez más. Bienvenido. Como cantaste esa canción de Divino, Sueño, con una personita como tú en mi equipo. Y yo creo que Fisgón te puede dar un buen consejo, porque yo a Fisgón lo puedo también cuidar muy bien. Y tengo una casita así hermosa, divina, que podemos ponerle en mi camerino. Juan y tiene gato en la casa, no se te va a ocurrir. Le podemos poner en mi camerino una casita divina para Fisgón. ¿Y el gato qué haces con el gato? Y tú puedes ir a mi camerino y jugamos con él un rato y yo te lo guardo y te lo cuido. Y aquí jugamos y además aprendemos y crecemos y disfrutamos esa carima. Gracias por deleitarnos con tu voz y ojalá tenga el privilegio de tenerte en mi equipo. Gracias. Me gustaba mucho estar acá. Este siempre fue mi sueño desde que era pequeño. Eres pequeño. Eres chiquito. Y de tres añitos por ahí. Ya está muy grande como cantante por lo menos. Impresionante. Me gusta mucho conocerlos. Le doy gracias a ustedes, a mis papás, porque ellos fueron los que me enseñaron, los que me destruyeron. Y pues me voy a ir con... Y pues me voy a ir con... ¿Tú quién se vas? Sebastián Yatra. Estuviste increíble. Te felicito. Estás impresionante. Me encanta conocerte. Eres un ganador, un campeón y eres hermoso. Lo que soñaste desde pequeño, mi amor, y siempre lo pedí. Te felicito. Te voy muy bien, disfrútalo. Bienvenido al Team Yatra. Vamos a hacerlo con el corazón. Chao. ¿No me parece un gusto? Tará, 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 tará. Mi amor, tú dijiste desde pequeño que ibas a ser un gran gigante. Eres un David, mi amor, eres un David. Dije que iba a tener pasos de gigante. Y los pasos de gigante los voy a tener en la voz, kids. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!